El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad, y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. La magia se transformó desde sus orígenes en una herramienta fundamental para ordenar la vida del hombre. Miles de años más tarde, mucha gente aún recurre a ella ante situaciones que se presentan como imposibles de resolver. Pero el camino a seguir, ¿puede en verdad ser señalado por la magia? Es un camino muy engañoso, el camino de la espiritualidad y de la magia y de estas cosas. Es como un laberinto de espejos. En realidad, como tal vez todas las cosas en este mundo, es un arma de doble filo. O sea, depende cómo se... Es un camino que tiene mucho de experiencia subjetiva. Mucha gente busca en los libros o en el maestro, en el dar una verdad, un conocimiento completo, como la fórmula. Yo creo que da una sensación muy grande de control. Empieza a la persona a recentrarla en sí misma. Aunque sea la sensación de tener más control sobre la vida, lo da un poco. El tema es que este sistema de creencias que uno adopte o este sistema mágico y estas sensaciones se queden simplemente en eso. En adoptar una creencia religiosa nada más y cumplimentar los ritos y esto y el otro. O que realmente sea el inicio de un viaje interior para la persona. ¿La magia sirve para modificar la realidad externa? Y podría decirse que sí. Que a veces ha sucedido que por ahí ante un ritual determinado, esto es utilizar determinado tipo de elementos con una simbología específica orientada evidentemente hacia el objetivo a alcanzar, eventualmente ese objetivo se ha alcanzado. Algo ha sucedido que, de alguna manera, los fines que uno perseguía se alcanzan. Y si no hubiese hecho nada, hubiera pasado igualmente y no podemos saberlo. No podemos saberlo por una cuestión muy simple. No podemos volver el tiempo atrás de tal manera que las mismas circunstancias y los mismos factores y las mismas variables interacten. En la práctica de la magia es importante identificar el lazo que unifica a todas las criaturas en una cadena de unión con el universo. ¿Pero qué es realmente la magia? La magia es una acción que nos cambia el sentido coherente de la realidad en la que estamos. Para mí representa algo que sucede que no podemos controlar, pero que nos puede modificar sustancialmente nuestro momento cotidiano, diario o tal vez nuestro momento de vida. Creo que la magia nos sucede a todos, lo que pasa es que nos asusta, porque es la pérdida de control, porque empiezan a actuar otras energías, otros códigos, otros conceptos. Yo creo que ahí uno se puede tornar rígido, sufrir, padecer o someterse a ese insólito acontecer y ver qué nos espera. El antropólogo Sir James Fraser escribió el libro La rama dorada, uno de los más completos análisis y recopilación sobre magia en las distintas culturas. La magia, según lo estudió Sir James Fraser, hablaba de que la magia es una magia simpatética y se puede dividir en dos leyes generales. Una de las leyes es la magia por semejanza, o magia homeopática como la llamó. Es decir, que si una cosa se parece a la otra, lo que le ocurre al primer referente en el ámbito de la representación, le puede ocurrir al segundo referente en el ámbito de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo un enemigo y lo odio y formo un muñeco semejante a mi enemigo, y el daño que yo le inflige a mi enemigo le va a ocurrir justamente al muñeco que le va a ocurrir a mi enemigo. La magia por contagio está basada en la idea de que todo objeto que perteneció a una persona, una vez separado de esa persona, sigue manteniendo los mismos elementos de poder. Por lo general la magia por contagio y la magia por semejanza van juntas. En Gran Bretaña se conservan hoy muchos de los más antiguos conocimientos sobre la magia, y sus poseedores jamás han dado testimonio público al respecto. Una de las cosas sobre el público es que hay una total disconceptación de la magia. Ellos creen que la magia es algo como el cine de los filmes de Walt Disney. Pufs de la sangre, dragones, personas apareciendo, desapareciendo, sus espacios cambiando. En realidad, la magia viene de la palabra persiana, magia. La magia eran los primeros científicos, astrológicos y magicians. Ellos eran tan bien pensados que nadie que le va a pensar en la Biblia va a ver que cuando se hablaban de la birth de Cristo, se pusieron la magia en la historia para darse credibilidad. Es muy probable que tres de la magia volvieran a viajar todo el camino de Perseo a Israel para que el evento se haya hecho. Pero la magia, cuando se ha visto, puede ser dividido en dos partes. La primera parte es que se puede llamar la palabra palabra. La palabra palabra puede ser simple, i.e. alguien que se ha hablado de su Dios o de su Dios. O sea, puede ser complejo, como se ha hablado de la magia. Pero la pregunta es que lo que estamos tratando de hacer es contactar el DIVINE para pedir ayuda. La segunda parte de la magia es que se puede llamar el científico. Ahora, a partir de eso simplemente, hoy tenemos un tema llamado Ithmitism, donde un hombre puede estar en el escenario y hacer otras personas a hacer todo tipo de cosas simplemente por sugerencia, y puede crear una ilusión entre todos los audienes que se están viendo o no viendo algo. Ahora, si pensamos que este subliminal input de una persona puede tener el efecto que tiene que tener el efecto que tiene que hacer, podemos llamar esto científico magico. Tenemos que recordar que todas las cosas que hoy nos vemos como las nuevas ciencias, psicología, astrónoma, etc. La mayoría de ellas han sido discutidas y trabajadas por la magia hace 4.000 años. Los sistemas mágicos son fórmulas y procedimientos que sintetizan de algún modo todo el conocimiento y prácticas esotéricas que el hombre ha desarrollado. Pero la magia existe desde siempre, previa a cualquier sistematización, desde el origen del hombre. Magia ¡Zoom! ¡Zoom! Magia Lunar Luna Creciente Es el periodo demarcado entre la luna nueva y la luna llena. Propicia para todo tipo de ganancias, afectivas, materiales, intelectuales, momento de crecimiento y fertilidad, nuevos comienzos, atrae energías positivas en todo tipo de invocaciones. ¿Desde cuándo existe la magia? ¿Por qué el hombre intentó contactarse con fenómenos que le resultaban incomprensibles? Magia en la prehistoria. Magia en la prehistoria. El temor a lo desconocido. Yo creo que los seres humanos compartimos algo desde los primeros homínidos hasta la actualidad, que ha pasado muchísimo tiempo. Sin embargo, me parece que si hay algo que animó a los seres humanos a generar cultura, a generar mediaciones con el hábitat, con el medio, con la vida, fue el miedo. El miedo nos obligó a armarnos, a suplantar y a enfrentar un hábitat que se nos hace caótico, que se nos hace absolutamente incontrolable. Esto que está siempre como en nuestro inconsciente al acecho, nos ha permitido crecer, nos ha permitido civilizarnos y, sobre todo, nos ha hecho generar conceptos, creencias, para poder vivir de una manera integrada y armoniosa con el medio. La magia es el producto de una experiencia relacionada con la praxis, con el medio, que ayudó a los seres humanos a sentirse más tranquilos. En las culturas paleolíticas...